Un visitante atacó el cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre. Un hombre que aparentaba estar en silla de ruedas lanzó un pedazo de torta al famoso cuadro de Leonardo da Vinci que por suerte no sufrió daños porque se encuentra recubierto por un vidrio. Las fotos y los videos que se hicieron virales en las redes sociales muestran el cuadro con el impacto de la torta blanca. Otro video que se viralizó fue el del divertido encuentro entre las voces de Google. Ellas son Susana Ballesteros y Nike García, que es común escucharlas en las aplicaciones y ya son familiares para la mayoría de los usuarios. Luego de compartir un evento juntas, protagonizaron un inédito diálogo que terminó en un cortocircuito. Ahora tienes una cena programada a las 9 y media en el VIPs de la esquina. Uff, 9 y media me viene fatal. ¿Quieres que la posponga? No, adelanta la media hora. Ok, Susana. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Puedo asistir con cualquier cosa. No, yo estoy para asistirte a ti. No, yo te asisto a ti. No, yo te asisto a ti. Yo soy tu asistente. No, yo soy tú. Estás corta. Cuidado. Y por último, vamos a volar junto a un actor y a un presentador. Hablamos de Tom Cruise que voló un avión de combate junto a James Corden. Para la sorpresa de muchos, el actor contó que tiene licencia para volar aviones, por lo que fue él quien grabó las escenas volando un F-18 para su nueva película Top Gun Maverick. Todo esto lo hizo para promocionarla y lo invitó a volar al presentador.